el día de hoy vamos a buscar unas cascadas donde ya vino mi hermano que se llaman las cascadas de zacalapa entramos por un callejón citó que la verdad no sé si sea privado o sea público pero nos dieron permiso y pues vamos en el senderito vamos a ir grabando todo el camino para ver las caídas de jose las caídas de sur y a perdón y las mías también amigos el agua está increíble fría super fría heladísima bueno nuestro guía el día de hoy es daniel un joven de acá de la colonia san miguel y nos dice que estos árboles son de pimienta vean qué bonito llevamos como 100 metros caminando montaña arriba y ya me cansé vean amigos daniel nos dice que antes mucho 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 antes ahí en la cueva salió un buen de agua y se formaba una poza muy bonita aquí pero dice que ahora ya las lluvias son menos entonces la poza se decrementa y vean nada más la donde va y se va a sellar vamos a ver la caída de edgar digo de sur y no creo meterme ahí de hecho ni deberías de pisar ahí mejor acabo y ustedes aquí piso vamos a pasarte y qué hay adentro denis bueno de hecho más adentro en un este es la pasada nomás la entrada está acá la cueva más con cuidado no sé si me voy a poder arrastrar nomás ponle tu pie más así para que puedas entrar bien y ya te agarras más acá y ya te agarras más acá no manches yo le he quitado la playera vamos a ayudar vamos a ayudar si aquí hay yo ay dios gracias que bebé esa tu ropa quedó bien sucia miren todos esos animalitos hay un murciélago no ya está aquí no ya me quiero salir ahí se ve la toma clandestina yo quiero ser el último azul y ya sentía que le salía el chamuco fobia y así quedamos todos vean nada más los más sucios miren una mariposita es buena señal ya salimos de la cueva todos limpios a mi hermano que no pudo pasar a la cueva pero ahí le vamos a pasar unas imágenes vamos todos sucios y ahora nos vamos a ir al río a meter un ratito y a lavar la ropa porque quedó toda cochina vámonos todo lo que se hace por tres minutos de video bueno amigos pues ya llegamos a la primer cascada dice mi hermano que está resbaloso llegamos a la primer cascada yo ya me quité la ropa la voy a lavar porque la verdad quedé bien cochino está super fría ya metete ya metete ahí está ahí está ya 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 y ya 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 bueno amigos aquí se termina el vídeo de hoy muchas gracias a Dani por su guía que nos ofreció venir a conocer los bonitos lugares de su pueblo que nos ofreció